¿Cuál es la importancia de la metafísica? En el meollo de la elección de los tres trascendentales para la exposición de la teología. ¿Partíamos del problema elegir una filosofía, en este caso la metafísica de la diferencia real entre ser y esencia, no condiciona la revelación de Dios? La respuesta sería no, porque precisamente la analogía del ser, vamos a darle ahora este término a la misma filosofía de la diferencia real. La analogía del ser es la filosofía que no prejuzga a Dios, es apertura al más de Dios. Hemos visto que el ser es más que la esencia, que el ser es más que el ente. Este más finalmente está referido al origen del ser, Dios es más que la creación. Por eso no prejuzga la revelación de Dios, solo se abre el pensamiento a lo que Dios pueda decir. No condiciona, abre el espíritu humano a la revelación. Esa sería la respuesta a Karl Barth. ¿Por qué le llamamos analogía entis, analogía del ser? Porque hablamos del ser en distintos sentidos, el ser con mayúscula, el ser con milúscula, el ser que es Dios, el ser creado que no es Dios. Y decimos que hay una semejanza y una mayor desemejanza. Eso es analogía, según la fórmula del concilio del siglo XIV, ahora se me escapa. Semejanza y desemejanza a la vez. Eso es analogía. Hay una analogía entre Dios y las criaturas. Las criaturas son semejantes a Dios, pero son más desemejantes que semejantes. Si no hubiera ninguna semejanza, la revelación sería imposible. No habría ningún contacto. Como propone la teología negativa radical, Dios en el fondo no puede revelarse. Porque es el totalmente otro, sin ningún contacto con el mundo. La analogía dice, sí, Dios es el totalmente otro. Pero precisamente como no otro, es la fórmula de Nicolás de Cusa, como la causa de todo ser. Dios es, decía el antiguo catecismo que estudiábamos de niños hace muchos años, Dios es inmanente y trascendente al mundo. Dios está en cada cosa y por encima de cada cosa, más allá de todo y en todo. Hallar a Dios en todas las cosas, como dice San Ignacio de Loyola, y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es la metafísica de la diferencia real, que se exprese en términos tomistas, más platónicos, más aristotélicos, secundarios. Pero que exista ese amor metafísico que mantiene la diferencia, que no acaba con la diferencia por defender la unidad y que no destruye la unidad por mantener la diferencia, eso es lo esencial. Para terminar, algunos conceptos, por si no son del todo claros, sí. Empezamos con una imagen, el cuadro de Fran Gélico, pero yo la abandoné antes de terminar de explicar, lo siento, es un error pedagógico. ¿Sí? No se entendió lo que quería decir porque no lo dije. En la imagen, decíamos, el cuadro de Fran Gélico de la Anunciación, hay distintas figuras. Para lo que queríamos explicar es que las figuras distintas representan las esencias distintas, pero todas están dentro de una misma luz. Ese es el ser. Quodam lumen, dice santo Tomás, el ser es en cierto modo luz. El ser que nos permite ver los rasgos de María y del ángel en el cuadro y todos los demás detalles, los pone a todos en comunión. Están dentro de una misma luz y dentro de esa luz se diferencian. Esa sería la imagen del ser y la esencia, del ser y el ente. Son distintos dentro de una misma luz, como todas las cosas tienen el ser, pero ninguna es el ser. Todo está en comunión en el ser. Entonces, llamamos ser a esa perfección de las perfecciones, a esa... el quodam lumen, es cierta luz. No es definible. No hay un concepto adecuado de ser, dice santo Tomás. Necesitamos hacerlo, pero al mismo tiempo necesitamos criticarlo. No es adecuado. Es el concepto más simple. La lógica nos diría que es el concepto más vacío, pero en realidad es el más lleno. Si recordáis el árbol de Porfirio en lógica, que va subiendo por conceptos más y más universales, cada vez más vacíos, el ser que estaría hasta arriba y no tiene ninguna cualidad. Sería un concepto vacío. Eso quiere decir que nuestra lógica no es adecuada. No. Aristóteles lo sabía, que su lógica no era adecuada. Luego los aristotélicos lo olvidaron. Pero él sí era consciente de que su lógica no era adecuada al ser, al don del ser. Lo mismo que dice Newman. La vida es más grande que el pensamiento. ¿A qué llamamos esencia? Esencia es lo que las cosas son, su definición, su... la esencia del hombre, la esencia de los animales, la esencia de un árbol, lo que las cosas son. Se puede usar como concepto universal, el concepto hombre expresa la esencia humana. Se puede usar menos universalmente, el concepto mujer expresa un modo de ser de la humanidad. el concepto niño, en fin. La idea es que en ninguna esencia, a ninguna esencia creada, corresponde el ser. Por eso, cualquier cosa que existe es una sorpresa, es un milagro. Lo que podría no ser es. Como dice Chesterton, lo más normal es el milagro. Lo más habitual. O dice, también genialmente, este no es el mejor de los mundos posibles. Como dice Leibniz, es el mejor de los mundos imposibles. Porque este mundo no tiene en sí su posibilidad de ser. Posum, puedo ser. No. Este mundo no puede ser por sí mismo. Es por otro. Por eso, este es el mejor de los mundos imposibles. Es un milagro. Y todas las cosas son un milagro. A eso llamamos, bueno, llamamos esencia a lo que las cosas son, pero eso, que son, no incluye nunca el acto de ser. Por eso, las cosas son, gracias a los dos coprincipios, ser y esencia, realmente distintos. Aquí llamamos ente, la cosa concreta. Enz, codab, encese. El ser, ente, es lo que tiene ser. Participio activo del verbo ser. Aquí llamamos substancia, son términos aristotélicos. Según Aristóteles, substancia primera es el ente concreto capaz de recibir el ser. Bueno, esto es según Santo Tomás. Substancia es susceptibum esse. El ente concreto recibe el ser y esta sustancia puede recibir otras determinaciones que Aristóteles llama accidentes. lo blanco, por ejemplo, no es una sustancia. La mesa es una sustancia. La mesa puede ser blanca, pero lo blanco no puede, no tiene subsistencia propia. En fin, son conceptos de la metafísica aristotélica, otomista. no sé si hay alguna duda sobre estos conceptos. Hipoqueimen lo usan mucho los filósofos, significa sujeto, lo que es capaz de acoger otra cosa. Hipoqueimen no es el seno materno, por ejemplo. Es también la sustancia, porque la sustancia acoge, el ser acoge las determinaciones accidentales. Quisiera hacer una... En la filosofía antigua y hasta la Edad Media, un poquito después, no hay un problema con el subjetivismo. ¿Por qué? Porque sujeto y objeto están dentro de la comunión del ser. El problema del subjetivismo moderno al que nos hemos referido es cuando el sujeto se pone de frente al objeto de conocimiento sin sentirse parte de lo mismo. No podemos eliminar al sujeto. Es imposible. No debería ser tan problemático. Lo es. En la filosofía moderna lo es. El subjetivismo nace cuando la filosofía se convierte esencialmente en filosofía del espíritu humano que contiene la luz sobre el ser. Ya no está dentro, bajo la luz del ser sino que la posee. René Descartes mira hacia el mundo y no ve nada. Dialoga solo con Dios. El mundo no le dice nada. A diferencia de la filosofía antigua, por ejemplo, en educación dice San Agustín los hombres no aprendemos de los hombres aprendemos de las cosas. La tarea del profesor es crear el ambiente de amor suficiente para el encuentro entre el alumno y las cosas reales. La educación subjetivista jansenista por ejemplo es la del esfuerzo personal, de la inteligencia y de la voluntad en donde el objeto ya no dice nada. Es mi inteligencia la que se desarrolla. Por eso es el descubrimiento, el redescubrimiento de la metafísica, de la diferencia real, es la superación también de la problemática objetivo, subjetivo, sin eliminar al sujeto por un objetivismo falso, imposible, no podemos eliminar al sujeto. Por eso los autores espirituales medievales podían darle muchísima importancia a los sentimientos sin ningún subjetivismo, a los afectos le llaman. Sí, no tienen por qué ser un enemigo los sentimientos, pero si los sentimientos ya no son respuestas, ya no corresponden a un don que ellos no ponen, entonces sí son un problema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Con esto quería resumir lo anterior. Ha estado un poco dispuesto y lejos todavía de la trilogía. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. Sí, Sí, señor. Sí, el endex está en los principios, el ser y la esencia, pero al tener que decidir el ser para existir, ¿qué quiere decir? Que la esencia la tenemos siempre pero no existimos hasta que se nos da el ser. no. O sea, mientras no hay ser tampoco hay esencia. Por eso son co-principios. Le quito el co, me parece, en lo que escribió. Hay que ponerlo. Co-principios. No existe uno sin el otro. ¿Sí? Había aludido a la sustancia como sustancia primera. Sí. ¿Va en relación con la sustancia segunda? Sí, sustancia primera son las cosas, sustancia segunda es la esencia, en la terminología aristotélica. es lo mismo que naturaleza, solo que naturaleza es la esencia en cuanto principio de operación, en cuanto principio de actividad. Sí. Por naturaleza el hombre es activo intelectualmente o, sí, sí, sustancia, naturaleza, esencia, en cierto modo son lo mismo, se distinguen según el uso, sí, esencia más la definición, sustancia más lo concreto, naturaleza más la operación propia de esa naturaleza. Ahora, toda esta metafísica aristotélica, perdón, sí, sí. ¿Es decir, Uxía se puede traducir de muchos modos? Sí. Uxía es esencia o sustancia, sí, perdón, tu pregunta es de referencia a los concilios, ¿verdad? Bueno, quiero decir, o sea, yo creo que estos conceptos a través del pensamiento que se han desarrollado en un mundo muy concreto y yo creo que a partir de este momento después de la edad media quizás se ha perdido esa claridad terminológica y entonces por eso yo decía que a veces lo encuentro un poco perdido. Digo, el ejemplo claro que he puesto es la atención del credo cuando el gen dice como Uxía un sustopate ¿no? Sí. Se puede decir con sustanciar al padre y nosotros decimos de la misma naturaleza y entonces yo, aparte de los concilios y quizás esto está antes ¿no? es una noción metafísica una claridad terminológica también para entenderlo y va por ahí lo de los concilios era más bien un ejemplo. Sí. El uso de estos conceptos no es tan unívoco ni siquiera en un mismo autor entonces no es extraño que cambien de valencias la misma palabra Uxía puede significar esencia puede significar naturaleza puede en algún caso significa persona por ejemplo el concilio me parece el de Efeso cuando dice que Cristo tiene una sola persona dice mía fisis una sola fisis fisis es naturaleza el siguiente concilio distingue entre fisis, naturaleza e hipóstasis persona el anterior usa las palabras exactamente al revés exactamente al revés quiere decir que se contradicen no que se usan en distinto sentido ahí si se necesita un poco de apertura en el uso de la palabra las definiciones son muy necesarias como punto de partida pero después ya como la realidad es siempre más rica que las definiciones que podemos dar siempre los conceptos van adquiriendo valencias nuevas nosotros traducimos hipóstasis como persona o subsistencia aunque los griegos lo usaban también en el sentido de sustancia nosotros decimos que Dios tiene una sola sustancia y tres personas si usamos hipóstasis en sentido de sustancia tendríamos que decir una sola hipóstasis pero no es una herejía porque hipóstasis la usan los griegos para decir personas tres hipóstasis una usía bueno nos vamos acercando más a los trascendentales del ser toda esta vitalidad de la metafísica se expresa en la tradición de los trascendentales todo ser aquí va a ser una opción clara por la filosofía antigua clara y consciente porque la palabra trascendental en la filosofía moderna a partir de Kant significa otra cosa significa lo trascendental es es una cualidad del sujeto que conoce gracias a la cual puede obtener un conocimiento de valor universal lo trascendental kantiano es la validez de conceptos universales pero es una cualidad del sujeto del conocimiento subjetivo eso no tiene que ver con lo que ahora vamos a a llamar trascendentales del ser a ver leo un poco lo que teníais tenéis pero es que es metiéndonos en la parte de la estética es solo un párrafo a ver está en la página no lo voy a encontrar tan fácilmente puede ser que están los trascendentales en cursiva bueno es mi versión esta ay no lo encuentro dios mio 29 a ver si 28 abajo no no sé no lo encuentro no está aquí tendría que estar antes es habla de los años en que se escribió la trilogía que menciona 1960 1970 bueno perdón no lo encuentro pero lo leo es muy breve según las propiedades trascendentales que reconocemos en todo ser belleza bondad verdad según estas propiedades se desarrolla la trilogía de Baltasar todo ser es bello todo ser es bueno todo ser es verdadero cualquier cosa bella es bella porque remite a una belleza trascendente que supera la cosa bella la belleza en sí como se ve en el simposium de Platón verdad del cuerpo bello a la belleza en sí no sé si recuerda el discurso de Diótima en el banquete todo ser es bueno todo bien tiene algo del bien absoluto todo bien con minúscula es una presencia del bien con mayúscula toda verdad parcial tiene que ver con la verdad total no es verdadero nada por sí mismo sino por una verdad más grande pero es realmente verdadero estas son las trascendentales del ser como todo en te remite al ser absoluto que es Dios el ser creado remite al creador como origen del ser estas propiedades trascendentales del ser a Bálsar le parecen adecuadas para expresar el misterio cristiano entonces vamos a pasar ahora sí a la parte más teológica pero hay que hacer una observación inmediatamente si hablamos de lo bello y la belleza la filosofía no conoce esta belleza sabe que existe pero no la ha visto esto es bello porque está iluminado por una belleza más grande pero esa belleza más grande no ha aparecido en la revelación de Dios si ha aparecido por eso no hablamos de teológicamente no se habla en herlichkeit en la primera parte de la trilogía el objeto no es la belleza el objeto es la gloria de Dios que ha aparecido la majestad de Dios que tiene cierta correspondencia con la belleza que conoce el hombre en este mundo pero que no la puede descubrir ni la más alta filosofía ni la más refinada religión si no aparece Dios no conocemos su rostro por eso el objeto de la gloria de la estética teológica no es la belleza de este mundo sino la gloria de Dios en correspondencia con la belleza de este mundo Dios es generoso su gloria no hace que el mundo palidezca como algo que no vale la pena sino revela finalmente por qué este mundo si vale la pena porque Dios lo quiere entonces el objeto de la gloria es perdón si es que gloria es el título el objeto de la estética teológica es la gloria de Dios la aparición de Dios Dios ha aparecido eso dice nuestra fe ha aparecido la bondad de Dios dice San Pablo en la carta a Tito la bondad de Dios y su filantropía añade su amor al hombre en griego filantropía Dios es el verdadero filántropo el verdadero amante de los hombres la gloria ya hablando del título la gloria de Hans Urs von Balthasar habla de la aparición de Dios es una aparición gloriosa lo primero es la gloria porque se ve antes de que se entienda nada primero se ve y luego se entiende un poco Dios no hace una declaración de principios y de una aclaración de conceptos y luego aparece no se empieza por eso con la teológica el contacto con Dios es el contacto visual o auditivo de las apariciones como la Biblia las cuenta por ejemplo en Éxodo 3 la aparición de Dios en la zarza ardiendo que ve Moisés Moisés no entiende nada pero ve aquí está Dios ve lo suficiente para obedecerle sería inoportuno ponerse a filosofar en ese momento Dios aparece pues tiene razón aunque no le entienda nada o la gloria de Cristo cuando dice a Mateo ven y sígueme pues sí sígueme a dónde no lo explica con qué programa nada no hay programa hay hay una majestad en este hombre que dice ven y sígueme irresistible gloria de Dios el la fe empieza aquí en el contacto sensible el primer contacto de Dios con el hombre es el seno de María cuando siente ella moverse al niño es el primer contacto real con Dios Dios se da al hombre al entendimiento humano también pero a través de los sentidos eso es lo que cuenta la Biblia por eso dice Newman hay más verdad en las imágenes del Evangelio que en las definiciones de los concilios las historietas evangélicas como a veces las trata la exegesis moderna no son historietas son la revelación de Dios ahí está lo que los concilios tendrán que explicitar con conceptos necesarios nosotros los necesitamos para entender el Evangelio pero no al revés no podemos olvidarnos del Evangelio porque ya tenemos dogmas no leemos en la misa del domingo las actas del concilio de Calcedonia por más importante que sea que lo es Dios ha aparecido por eso se requiere una es oportuna una estética teológica como a esto nos dedicaremos más en los próximos días podemos dejarlo aquí a menos que ustedes quieran decir algo la teodramática y la teológica más o menos los años 70 los años 80 son la continuación ya la percepción de lo bello implica un eros un deseo un movimiento que lleva a elegir a un sí que compromete por eso aquí es donde estética no tiene que ver con lo que Kierkegaard llama estético que es la mera complacencia que no se compromete que bien como el hombre que sabe gozar come bien bebe bien tiene buen gusto una buena casa y todo sabe vivir la vida pero no se compromete no no tiene nada que ver aquí la aparición de la gloria de Dios como ya la aparición de la belleza para los griegos compromete lo bello es a la vez bueno Aristóteles una de las dos palabras solo que suena un poco feo en español calo cagatía es bello y bueno a la vez sin embargo esto que la estética está implícito tiene que ser explícito el momento de la decisión por el bien la teodramática elige el drama porque a diferencia de la épica en el arte dramático el centro es la decisión no la historia no es te cuento mi historia sino hay que decidirse lo intenso de una obra de teatro es el modo en que el héroe abraza su destino en las tragedias griegas la historia se cuenta en tres tres frases lo intenso es la decisión entonces la teodramática trata del amor de Dios que aparece pero que pide amor entonces no es exactamente el bien en sentido filosófico sino el amor de Dios que aparece en otras palabras es el encuentro entre la libertad absoluta de Dios y la libertad finita del hombre Dios se arriesga se expone expone su amor absoluto mediante en Jesucristo o sea mediante la encarnación y espera una respuesta la libertad absoluta de Dios invita una respuesta libre no puede ser de otra manera la fe es necesariamente libre esta es la teodramática y es toda la Biblia es dramática el lenguaje de la escritura es profético o sea dramático palabra que invita palabra que existe respuesta decisión pongo hoy ante ti maldición y bendición dice Moisés en Deuteronomio 28 al final del Deuteronomio maldición y bendición escoge toda la Biblia exige decisión determinación lo que Santa Teresa llama la muy determinada determinación de llegar hasta el final eso es lenguaje bíblico no es enterarse de quien es Dios y que bien no es entrar en su plan Balsar escoge el teatro lo explica más bien largamente en el primer volumen de la teodramática que se llama Prolegómenos Prolegómenos creo que 800 páginas está muy detallado por qué el teatro se entiende entonces de la aparición de la majestad de Dios surge la necesidad de decidirse por Dios surge emerge la decisión de Dios que pide decisión al hombre Dios no necesitaba aparecer pero apareció libremente Dios no necesitaba encarnarse si la encarnación fuese una necesidad no sería dramática sería meramente lógica pero es libre Dios no necesitaba encarnarse Hegel cree que sí necesitaba y por eso elimina el drama aunque le gustaba mucho la tragedia griega se acabó desde la encarnación no hay teatro no tiene sentido entonces a ver las expresiones de Valdesor Dios aparece se necesita una estética teológica Dios se da se necesita una teodramática la teodramática estudia el darse de Dios no solo aparece sino se entrega al hombre pero Dios al aparecer y al darse también se dice también dice quién es esto por eso requiere una teológica la teológica se la dedica Balsas al decirse de Dios Dios ha dicho quién es cómo es la teológica recoge el decirse de Dios no es la verdad trascendente simplemente que está en toda verdad parcial sino es la verdad absoluta que se dice en su logos personal en su palabra personal que es el hijo de Dios el hijo del padre entonces no solo belleza sino gloria no solo bien sino amor no solo verdad sino revelación autoexpresión divina verdad pero la del logos divino ya en esta exposición se ve que la metafísica de la diferencia ontológica a la que nos hemos referido antes no constriñe la revelación permite al hombre acercarse a la revelación si Salvador se ve porque rechaza la configuración de runners de un esquema primitario puede ser que efectivamente el padre esté representado en la gloria pero a mí me cuesta cuadrar al hijo y al espíritu en la teodromática y la teodromática porque no diría que la teodromática es el hijo porque es la historia y es el drama del hijo y el espíritu es el que nos va a comprender pero al mismo tiempo la teodromática es la expresión sobre la verdad de Dios que es el hijo está en esta parte y al revés la comprensión del amor pues tiene que ver más con el espíritu con el espíritu parece que hay una cierta ambigüedad para poder cuadrarlo exacto sí no se puede la trinidad está en los tres la aparición de Dios dice Jesús el que me ve en mí ve al padre esa es la estética teológica el trasfondo de Jesús es el padre la luz en la que se comprende algo de Jesucristo es el padre si no vemos al padre tampoco vemos a Jesús si no vemos la filiación divina de Jesús ninguno de sus rasgos ninguna de sus palabras es verdaderamente captada también la teodramática el drama no es solo el de Jesús sino el del padre que lo ha dado el que le da la misión aquí la categoría teológica central es misión pero la misión no es nada sin aquel que ha dado la misión que es el padre si Jesús se da la misión a sí mismo no es misión la teológica es lo mismo no es solo el logos personal del padre que es Jesús sino lo que este logos dice y que dice el logos personal del padre lo que el padre es Jesús no revela lo que él es revela lo que es el padre ahí hay un punto con la interpretación habitual de Gaudium Spes 22 este pasaje cita muchísimo a veces se reduce Cristo revela el hombre al propio hombre eso lo dice Gaudium Spes dice al revelar el misterio del padre y de su amor Jesucristo manifiesta el hombre al propio hombre pero el objeto de la revelación no es el hombre por ejemplo el instituto este de Granada Edith Stein tiene como lema Cristo revela el hombre al hombre bueno está bien es verdad pero eso no es Gaudium Spes 22 sin el padre no hay no hay Jesucristo alguna pregunta he intentado decir simplemente el contenido más general de estas obras el aparecer la aparición de Dios el darse de Dios el decirse de Dios ¿sí? me pongo una pregunta o sea la más de pasar tratar de mover este esquema de la física que sé que digamos que además le conviene para tratar de explicar el punto de los documentales me sorprende la libertad digamos en el contexto de la elección que se toma porque no ha prestado digamos este 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 escenario griego digamos pero la palabra ya está me entiendo muy bien como ustedes a ver si la podría amplificar un poco sí Balsar sostiene que hay dos expresiones perfectas de la analogía entre el creador y la criatura una es la analogía entis de santo Tomás de Aquino que según yo hemos explicado hay otra expresión perfecta de esta analogía que es lo que él llama analogía libertatis y él cree sostiene que la expresión perfecta de esta analogía libertatis está en San Ignacio de Loyola en la segunda semana de los ejercicios cuando el ejercitante se pone ante la elección de Dios él debe elegir lo que Dios me da para elegir dice San Ignacio Dios quiere algo y el ejercitante el cristiano debe querer lo mismo querer con Dios en ese momento en el acto de querer lo mismo se da la verdadera unión con Dios el hombre no se funde con Dios pero si puede tener una sola voluntad con él por eso el instrumentario del teatro es útil porque el centro del teatro es el abrazo del destino desde luego no es lo mismo el destino griego que la obediencia a Dios bíblicamente pero hay una analogía de modo que la libertad si es una cifra una clave de la comprensión de todas las cosas esto no es línea tanto tomista pero si está en la tradición San Bernardo por ejemplo San Agustín en la ciudad de Dios que San Ignacio recoge en su meditación de las dos banderas si conozca los ejercicios las dos ciudades de San Agustín se convierten en dos banderas en los ejercicios de San Ignacio en donde hay que elegir el centro en la elección no sé si respondo sobre esta centralidad de la libertad Agri de Lubac tiene una obra preciosa de gran valor el espíritu como libertad el espíritu como no sé si creo no no está en español en italiano está en francés bien alguna pregunta estos son los contenidos más generales ahora podríamos entrar un poco más particularmente en la teodramática y en la teológica a menos que hay algo que decir sobre estos contenidos más generales bueno la teodramática desde luego a Balsar le gustaba muchísimo el teatro lo conoce perfectamente son cinco volúmenes me he traído los índices de todos hablamos primero de los prolegómenos los prolegómenos es una obra muy amplia en donde él justifica no no son son cuatrocientos páginas ah no 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 bueno seiscientos cincuenta justifica aquí el uso del teatro para y del instrumental dramático para expresar la teología cristiana en este este volumen es el que interesa a los que les interesa el teatro porque a partir del segundo ya no habla de teatro habla de la biblia por ejemplo los estudios italianos que les gusta mucho el teatro se quedan con el primer volumen alguna recensión he leído dice desgraciadamente a partir del segundo volumen ya no se habla de teatro no pero es que el objeto no era el teatro el objeto es el drama bíblico la escritura es intensamente dramática su lenguaje es profético es como ya decíamos escoge la teodramática por un motivo actual primero repasa las posibilidades de la teología actual y recorre las tendencias la teología ha caído en una especie de la teología neoescolástica una especie de falta de convicción una lejanía respecto del hombre y del mundo actual y algunas propuestas teológicas quieren reactivarla por ejemplo la teología política en Europa o la teología de la liberación en América quisieran hacer de la teología algo que incide más en lo humano pero para esto tienen que recurrir a una esquemática o ideológica en el caso de la teología de la liberación al análisis marxista de la situación social y no es útil otras tendencias son lo ortopráxico o sea insistir más en el compromiso personal compromiso ético personal y social hacer hacer una por ejemplo insistir mucho en la vocación universal a la santidad bueno si eres cristiano tienes que ser santo entonces poner ahí todo el acento y ser santo ser santo cosa que en la Biblia está pero no no es exactamente así tiene el gran riesgo del narcisismo espiritual que uno se contempla a sí mismo lleno de virtudes o la desilusión de la contemplación de que no es así me falta mucho esto crea muchísimas heridas y es difícil salir en fin hay otras tendencias especulaciones sobre el futuro hermenéuticas de la Biblia feminista hermenéutica ecológica en fin hacer interesante la Biblia mediante estas aplicaciones porque en sí misma parece que ha perdido interés Balsar ve que no que no no son buenos caminos que son buenos hay buenas intenciones un intento serio muchas veces serio de llevar la fe la revelación de Dios a lo concreto eso habría que conservarlo sí la teología no puede satisfacerse con una esquemática de conceptos bien claritos tiene que saber incorporar lo humano y él encuentra la posibilidad mejor en el teatro después hay una gran una historia muy interesante de la relación de la iglesia con el teatro que es difícil sobre todo en el primer milenio estaban prohibidas a los cristianos ser actores durante muchos siglos San Agustín por ejemplo es durillo con esto hasta que surge un gran teatro cristiano en el tiempo del barroco coinciden los mismos años en España en Francia y en Inglaterra la época isabelina de Shakespeare aquí el gran teatro clásico siglo XVI y XVII en Francia sí también de Racine a Molière no antes Cornel antes que Racine surge un gran teatro cristiano cargado de teología Bálsaro entonces recoge un topos literario el teatro del mundo que tiene una expresión sublime en el gran teatro del mundo de Calderón pero el topos es muy antiguo la idea de la comedia de la vida como dice el subtítulo de Calderón la comedia de la vida es griega el topos viene de Grecia está ya en Platón en la república los hombres que reciben un papel y deben actuarlo bien de modo que la vida es un espectáculo para los dioses el mundo como escenario recordáis tal vez lo que se repite la voz que repite en el gran teatro del mundo Dios os mira hay que actuar bien lo importante es hacer bien el papel lo importante no es si eres el rey o el pobre o el rico son los papeles distintos la belleza el rey el rico la religión lo importante no es que papel tiene el campesino es el personaje simpático lo importante es hacer bien tu papel y al final de la obra hay un juicio este topos literario está en Grecia con sus propios horizontes está en el gran arte cristiano no solo en Calderón aunque Calderón lo hace tema explícito y desaparece en el teatro post idealista después de la crítica de Hegel al teatro el teatro del mundo depende de la diferencia ontológica lo real está ante lo ideal dicho platónicamente la realidad de este mundo está ante la idealidad que es más real del mundo de las ideas según Platón si el verbo se hizo carne ha desaparecido de la distancia ya no hay teatro por eso los filósofos se ocupan de negar el teatro Hegel Marx Nietzsche quítate la máscara dice Nietzsche aunque él es ambiguo como siempre a veces habla muy bien de la máscara a veces hay que quitársela el topos literario teatro del mundo desaparece en el teatro post idealista aunque curiosamente siguen habiendo teatro y gran teatro grandes autores el más notable Luigi Pirandello Nietzscheano genial siciliano simpático y muy gracioso pero hace teatro para demostrar que el teatro no es posible no sé si conocéis seis personajes en busca de autores cosa genial absolutamente genial son seis personajes de una obra de teatro cuyo autor se ha olvidado de ellos y ellos quieren actuar entonces buscan una compañía para actuar pero es un lío porque el director se interesa pero tiene sus propios actores y no puede ser en fin el problema de fondo es si hay o no hay papel tenemos los hombres un papel o no hay misión o no hay misión hay sentido en la existencia o no en el teatro se juega todo esto para los griegos el papel es el destino determinación divina bíblicamente el papel es la misión si ya no hay teatro es porque no hay sentido solo un autor austriaco Hugo de Hofmannsthal recupera el topo teatro del mundo es el traductor de Calderón al alemán y tiene versiones de Calderón propias el gran teatro el pequeño teatro del mundo de Salzburgo y la torre la torre es una versión de la vida y sueño un gran teatro en donde se recupera de nuevo bueno Bálsar estudia todas las implicaciones teológicas de este topos se entiende la palabra topos este lugar literario que se repite a lo largo de muchos siglos todas las implicaciones teológicas para un cristiano en fin yendo más rápido ¿por qué es tan necesario el teatro? se puede concentrar en lo que Bálsar llama las dos tríadas el teatro necesita una tríada de la producción en donde hay actor pero antes hay un autor y se necesita un director la existencia humana se puede comprender mejor dramáticamente que épicamente la tendencia actual de la filosofía y de la psicología es la narrativa te cuento mi historia y al contarla la mejor un poco y se me cura el alma es la psicología narrativa pero es que en realidad no es solo una historia son decisiones lo que constituye nuestra vida aunque no entendamos el entramado de la historia ¿quién entiende su propia historia? por más que la contemos el actor recibe un papel que él mismo no se da lo recibe de un autor y su libertad pero para ser buen actor tiene que actuar poniendo toda su persona no le basta repetir lo que dice el guión tiene que hacer lo propio tiene que jugarse todas sus capacidades personales en la representación del papel en cierto modo tiene que morir a la persona para convertirse en personaje esa es la vida humana las decisiones nos hacen asumir papeles el papel de marido el papel de mujer el papel de madre el papel de padre el papel de hermano son papeles que no inventamos pero hay que cogerlos como propios y pero no los inventamos hay un autor de ellos nuestra libertad la libertad con la que abrazamos el papel la misión la tarea cristiana conoce una ayuda especial conoce la orientación de otro que indica el camino que 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 sin impedir mi libertad me dice como se hace como se abraza el papel esta instancia también está en todas en todos en toda la existencia humana eso antropológicamente teológicamente en el teodrama bíblico el actor principal es Jesucristo el hijo de Dios el verbo hecho carne que entra en la escena de la historia humana asume él el papel principal el peso que define toda la historia todo el drama pero él es enviado por el padre no yo no hago nada por mí mismo dice Jesús en el evangelio de San Juan yo no digo nada que no haya oído decir al padre y él se deja dirigir el espíritu del señor está sobre mí dice Jesús en la sinagoga de Nazaret en Lucas 4 el espíritu del señor está sobre mí sobre el espíritu lo llevó al desierto dice también Lucas en ese mismo capítulo el espíritu descendió de él en forma de paloma en el bautismo del Jordán es ahí empieza la misión como vida pública de Jesús en donde él se deja guiar por el espíritu del padre por eso es tan útil el esquema del teatro hay otra tríada la tríada de la realización el teatro necesita esto para llegar a existir en el evento mismo teatral hay público escenario y horizonte el público está frente al escenario el público no se identifica con los actores pero sí con el horizonte de los actores por ejemplo dice Hugo de Hofmannsthal que Antígona es hermana de todos nosotros conocéis la historia de Antígona la verdad esta chica hija del rey creonte no 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 es la hija es la hija de Agamem de Edipo claro Edipo está prometida al hijo del rey con el hijo del rey su hermano ha muerto en batalla ha muerto como un traidor el rey decide que no se ha sepultado Antígona dice pues que lo va a sepultar lo sepulta y la matan y luego la tragedia sigue como siempre en las tragedias griegas también muere el novio muere todo el mundo la historia se cuenta así en tres en tres frases lo intenso está en la decisión de Antígona una piedad más antigua para un griego es impío desobedecer al rey pero hay una piedad más antigua que la mueve a sepultar a su hermano pase lo que pase es trágica la tragedia es trágica la tragedia griega porque hay una contradicción entre los dioses hay un mandato divino de obedecer al rey y hay un mandato divino de sepultar al hermano quien tiene razón el hombre no lo sabe tiene que decidir Antígona se decide por esa piedad más antigua que no se conforma con lo decretado por el rey el que ve esta obra pues siente que es bueno que en la humanidad haya gente como Antígona ¿verdad? por eso es nuestra hermana el horizonte de la obra es el nuestro allí el sentido de la vida nos alcanza el teatro es especialmente eficaz para ponernos delante del sentido el teatro no especula no hace una declaración filosófica muestra la vida humana así como determinada por otros pero libre y uno se tiene que adherir Antígona es nuestra hermana pues sí Segismundo también en la vida y sueño y sí eso eso somos eso que dice Segismundo tan bonito tanto verso genial eso somos ese es el horizonte no se trata de identificarse de sentirse un Segismundo eso sería dudoso es el problema del cine que pone no hay distancia entre público y bueno sí puede haberla pero los medios técnicos son tan poderosos que fácilmente el impacto de lo que se está viendo y lo que uno siente está demasiado cerca no hay un horizonte común la película de buenos y malos le hace a uno odiar a los malos pégale sí mátalo no no se trata de eso eso no es arte eso es revolver simplemente sacudir un poco los afectos el buen cine pues tendrá a respetar esto lo advierte ya sobre la fotografía Walter Benjamin en su el problema de la fotografía es la perfección de los aparatos en donde algo se pierde al ser tan tan reproducible la realidad algo se pierde bueno claro el cine se basa en la tecnología fotográfica esa es su dificultad no es que sea imposible que haya verdadero arte cinematográfico pero es muy dudoso en muchos casos Walter no se ocupó del cine cuando estaba escribiendo la teodramática hizo un viaje a Estados Unidos y un sacerdote que lo acompañó dice que estuvieron en California no sé si habéis visto hay una fotografía famosa de Balsar con Mickey Mouse abrazado en esa ocasión visitó también Hollywood y se interesó mucho en los platós quiso estar allí y ver cómo se hacen las películas en concreto y muy interesado en los detalles preguntaba de todo pero en la teodramática lo único que llega a decir es que el cine es una posibilidad para el teatro no dice más desde luego los que escriben de cine tal vez no estén de acuerdo pero bueno no es un tema los prolegómenos exponen todas estas cosas la importancia de todo este instrumental y todo este personal para hacer el teatro de donde se siguen muchas cosas la libertad del actor que es obediencia al autor una libertad que es obediencia la inspiración del director que es respetuosa de las posibilidades del actor el libro se detiene en todos los detalles posibles del teatro hay hay excursos sobre Shakespeare se trata ampliamente a Calderón un excursos sobre Shakespeare un excursos sobre Ionesco otro sobre Bertolt Brecht teatro contemporáneo páginas sobre Bernard Shaw genial autor irlandés páginas sobre Luigi Pirandello en fin al que le interese el teatro es una minera no se acaba también lo que los filósofos han dicho sobre el teatro también lo que los actores han dicho sobre el teatro en modo más experiencial en fin se necesita gusto por el teatro para leer esto pero el que lo tiene desde luego encontrará muchas muchas cosas el volumen termina con una aplicación con la aplicación teológica del papel a la misión del papel que que se recibe como actor a la misión que se recibe como cristiano como categoría teológica alguna pregunta sobre este primer volumen los prolegómenos de la teodramática hay si hay que dejar en este volumen poco los trágicos griegos los trata en gloria 4 tiene además un artículo en espíritus creator que se llama tragedia griega y fe cristiana este es muy recomendable si la tragedia griega es la matriz del teatro occidental no 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 olvidarnos de los griegos como volvemos siempre a Platón volvemos siempre también a la tragedia si es una gran pérdida de 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 para la teología ver la carencia de sentido dramático la teología ha sido dramática la gran teología siempre por eso los grandes teólogos siempre han sido primeros seguidores de Cristo los padres eran primero monjes luego escritores no eran profesionales de la teología en el sentido moderno los teólogos medievales eran mendicantes seguidores de Cristo su elección era la pobreza evangélica el seguimiento de Cristo y solo dentro de esto teólogos escritores filósofos el gran riesgo es hacer hoy una teología meramente épica narrativa que cuenta una sucesión de conceptos más o menos interesantes de hermenéuticas bíblicas pero en donde uno no se siente involucrado es otro programa radical ortodoxy según Aaron Riches que es de la radical que ahí pues es divertimento el pensamiento su experiencia en Nottingham hizo el doctorado no sé en los americanos tal vez no seguramente no hay una hay una épica teológica supuestamente ortodoxa los que se sienten ortodoxos los que si saben y saben lo que debe decir el sínodo sobre la familia y saben lo que el papa debería decir saben todo porque todo está ya en la lógica en su épica la narrativa ya la tienen no tienen preguntas tienen solo respuestas la vergüenza de la teología es esto no tener preguntas haber reducido la revelación de Dios a una serie de conceptos que ya dominamos falta de sentido dramático lo he visto ahora que el papa quería debate en el aula del sínodo y muchos escandalizaron no debate no como debate si tenemos todo claro no si debate no lo tenemos todo claro hay que aunque la teología aunque sepa alguna respuesta sabe que no la sabe bien y por eso tiene que volver a hacerlas se dice mucho en teología una norma muy sana la teología va de la biblia a los dogmas y de los dogmas a la biblia y el recorrido se debe hacer continuamente por ejemplo los provisos alemanes publicaron una cosa ahí sobre sobre preguntas pues son preguntas al sínodo sobre sobre todo el asunto de dar la comunión a los divorciados son preguntas y se armó un gran escándalo por preguntar a mí bueno hay que dar la respuesta yo personalmente no creo que se pueda dar la comunión a los pero hay que dar una respuesta serena no se puede decir que ya sabemos todo sobre el matrimonio y la comunión eucarística si creemos que ya lo sabemos hemos perdido el sentido dramático de los misterios de la salvación personalmente esa carta no me escandalizó lo más mínimo como a otros algunos la presentaron como la la gran crisis y hay gente pidiendo firmas para influir en el sínodo no la teología siempre ha tenido esta vitalidad mi opinión personal es que primero gracias a Dios no soy obispo no tengo que ir al sínodo y que si hay preguntas que los obispos se hacen pues que Dios los ilumine y las responda pero prejuzgar que no debe haber preguntas aunque uno tenga una opinión si me parece que no van a cambiar las cosas pero bueno en el debate pueden surgir muchísimas cosas realmente el panorama en el campo de la familia del matrimonio es catastrófico y parece que nos refugiamos en decir nosotros lo tenemos claro de que nos sirve tenerlo claro si si la catástrofe está en tantos hogares bien eso si sentido dramático los siguientes volúmenes hablan ya de otros temas sigue la terminología teatral pero el contenido es la biblia la segunda parte de teodramática es tiene el título dramatis persone lo que se usaba antes en el teatro lista de personajes en español las personas los personas del drama en el teatro antiguo se hacía así una lista de personajes en la primera página se ponía o en los carteles que anunciaba Agatha Christie lo hace en sus novelas este volumen está dividido en dos el primero es el hombre en Dios el segundo es el hombre en Cristo teológicamente en el primer volumen hay cosas muy importantes sobre la libertad la relación entre la libertad absoluta de Dios y la libertad finita del hombre no teníamos que haber hecho un descanso no verdad hay medio este volumen termina con un tratadito de 90 páginas sobre qué es el hombre que es de las cosas más ingeniosas de Balthard es una antropología sobre lo que el hombre nunca tiene claro es una antropología de las tensiones que constituyen que constituyen la existencia real del hombre la triple tensión que la filosofía nunca ha podido explicar las tensiones hay una tensión vertical que es la decisiva el hombre pertenece al mundo o a lo divino Aristóteles lo sitúa en el confín también santo Tomás el hombre es un ser en el confín entre lo cósmico y lo divino el feio en griego lo divino no Dios pero si lo divino el hombre es microcosmos pertenece al cosmos pero esto no explica lo que es el hombre esto antiguamente esto en la antropología antigua cristianamente la relación esta relación del hombre con perteneciente al cosmos y perteneciente a Dios pasa a ser la cuestión de gracia naturaleza esta tensión vertical constitutiva de lo humano se refleja en tres tensiones horizontales tensiones internas al hombre que nunca puede pacificar del todo la tensión alma y cuerpo la tensión hombre y mujer la tensión individuo comunidad la filosofía no nunca ha llegado a una claridad completa sobre estas cosas en fin este segundo volumen decía se refiere a la relación del hombre con Dios he mencionado sobre todo dos grandes temáticas la temática de la libertad y este último tratado de antropología me falta aquí un índice bueno no sé si hay alguna pregunta esta antropología es muy útil muy viva porque uno no es la antropología que solemos a la que solemos recurrir de las cosas claras sino de las cosas poco claras entonces nos entendemos nos sentimos más aludidos ¿por qué es tan complicado ser hombre? ¿debería ser más sencillo? bueno de hecho no lo es es complicadillo tener cuerpo y tener alma a la vez ser cuerpo y alma la humanidad dividida en dos sexos inseparables necesariamente referidos pero irreducibles uno al otro no son reducibles a un concepto genérico si si tiene que ver de Lubac y Balsas eran muy amigos estaban muy cercanos eran muy me dice una un amigo que los conoció y los vio a tratarse que se tenían mutua devoción el padre de Lubac el padre Balthas apreciaban mucho las obras uno del otro yo reuní un grupo de textos del uno sobre el otro y espero publicarlos a veces si se puede de todos modos no es que Balthasar a partir de la teología de de Lubac sobre gracia y naturaleza continúe sino que conocen los dos las mismas fuentes y dialogan entonces en ese no hay una relación de discipulado pero si hay una amistad y una congruencia y de la teología de la teología de la teología Gracias.